La suerte es fina pero le gusta el mafioso Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gusta lo que es el falso Está muy dura de tener atraso Me hice yo cargada en el pasaporte Canción más que ella no tiene soporte Tiene su gana, tiene su corte Y la respeto en todo el tarde ayudándote Ay, ay, mamá, shibidi Ah, na, gufa, hoy, wikidi Ay, ay, mamá, shibidi Conki, fire, moto, liba, canje, cuten Oh, mamá, este mal Qué problema me va Me mata la curiosidad Deja de que no haya atraso Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!